Música Las pruebas indiscutiblemente, sin mucho discutir, son un modelo de empresa. Oye, como nos plantean así constantemente los organismos de integración latinoamericana, centroamericana, somos los que han pasado sin problema en toda la crisis, toda la crisis en los años. Y compararnos que somos diferentes a cualquier tipo de empresa. Música Evitar que los líderes formen un sectarismo cooperativo y que mejor se unifiquen para proyectos de unidad. Pensar como cooperativista, pensar como una cooperativa, actuar como cooperativista y actuar como una cooperativa y servir como una cooperativa y servir como cooperativista es nuestro compromiso. La dimensión social, económica y ambiental es nuestra responsabilidad. Somos buena práctica de gestión en el país. Somos buena práctica de buen hacer, de cooperativismo y de economía social y solidaria. Somos buena práctica de buen ambiente. Muchas gracias y que yo lo he venido. Gracias. 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 Gracias.